Se me habría de olvidar, venía mi esposa acompañándome en esa gira y en un gran evento multitudinario que tuvimos aquí en Lagos de Moreno, se acercó una bella muchacha de las muchas que hay aquí en Lagos de Moreno, muchísimas muchachas, y me plantó un beso en la boca, de frente, y se echó a correr. Ya nunca supe quién fue. Mi esposa fue testigo de ella. ¿Y qué quiere? ¿Que le haga un mole, que le traiga mariachis? ¿Le aplaudo o la nomino? ¿Sí? Y pues esto acompaña obviamente la memoria, el compromiso que tengo con presidente. Pero no se está despiando, ¿eh? No, no, no. No, 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 para nada. De hecho a mí me pasó lo mismo hace un rato.